El gimnasio del colegio Calasanz fue el epicentro de un nuevo duelo del torneo olivascopar. Los escolapios se enfrentaron al Instituto Lasalle sellando un nuevo compromiso del campeonato, jugando por la superior de la Serie A en esta competencia. Primer lance de Calasanz que pese a su insistencia termina en manos de Mendoza, doble para Lasalle. Varela va por puntos y su enceste tiene el éxito necesario. Ortega se mueve con sultura, matando con sus buenos lanzamientos a la defensa del rival. Pero algo debió oponerse al gran trabajo de los albirrojos y es que Calasanz también jugaba ganador. Martínez sigue a los mejores, asume la responsabilidad y no perdona. Desde los libres a corta distancia el Celeste. Movimiento largo para Vázquez que le saca brillo a la zona pintada. La contracarga con Mendoza que otra vez capitaneaba a los de la Florida. Los celestes mantenían la esperanza con el constante trabajo de Martínez. Otra asistencia larga para Martínez. Se hace respetar la escuadra local. Pero Mendoza desde largo es indestructible. Dejó incrustada a la naranja. Lasalle continuó su andar imponiendo sus esfuerzos también en la línea de libres. Mendoza era uno de los mejores de su elenco. Pero mientras la visita se lucía, Vázquez también mostraba lo suyo. En la tercera parte, Lasalle no se mostraba impresionado. Varela volvía para mantener a raya el escolapio. Mendoza de la misma forma sumaba con fortuna para los albirrojos. De tres, el monarca de larga distancia. Mendoza lo ratifica. Aguanta Sebastián Martínez. Pivoteo y doble. Varela tenía la ventaja aumentando el dominio de los de la Florida. Vázquez continuó su trabajo y Calasanz con la persecución. Martínez en sexta. Ortega va por largo. Un nuevo destaque del visitante. La carrera de Vázquez terminando el último cuarto. Este es doble local. Los lasallistas continuaban la batalla en el aro, moviéndose en toda la pista, accediendo al doble. Varela manejaba los tiempos a contra del tablero, mantenía la esperanza. Lasalle era dueño absoluto de las unidades que se vivían en el cierre. El esfuerzo de Calasanz no tiene oportunidad de recuperación. Lasalle es dueño del duelo, a la vez del pleitón Libas Copar Superior. Los rojos suman nuevas unidades en la carrera ganadora del campeonato. Creo que fue un partido muy trabajado. Partieron ganando ellos y se notó físicamente que nosotros somos superiores. y bueno, nos empezó a caer todo lo que nos habíamos aprovechado en los primeros cuartos. ¡Este con él! ¡Elle con él! ¡Za, za, za! ¡Yey, ye, ye! ¡Instituto de la Zona de la Florida! ¡Uh! ¡Za, za! ¡Za, za! ¡ALLOS!